Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria espero que se encuentren muy bien hoy vamos a continuar con la decoración del pastel red velvet o terciopelo rojo los dejo con mi hija para que les diga los ingredientes y el paso a paso hola chicos y chicas los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este pastel van a ser nuestros dos bizcochos de red velvet aquí tengo dos litros de chantilly pero vamos a ver cuánto ocupamos crema para batir vamos a ocupar un cuartito de chispitas de chocolate 100 gramos de chispitas de chocolate blanco fresas grandes para decorar un poquito más de fresas para nuestro relleno una manga y un peine para hacer decoraciones si no tienen uno de este no se preocupen también pueden ocupar un tenedor vamos al primer paso lo primero que vamos a hacer es poner a baño amarilla nuestros chocolates yo aquí tengo este recipiente que compramos se le pone agua hirviendo abajo y encima este puse los chocolates y se derreten solitos si no tienen uno como este pueden poner en su estufa en un sartencito agua y en un recipiente de plástico le vamos a poner el chocolate y esperamos a que se derrita ya que está derretido voy a tomar una de las fresas con un palillo se lo voy a poner nada más para que se sostenga y la voy a meter en el chocolate café sacude un poquito el exceso y en un vasito la voy a poner para que se seque y así voy a hacer con todas las demás cuando termine les enseño lo que sigue mientras nuestras fresas se secan en un recipiente puse 5 cucharadas de chantilly a mis fresas ya las limpie ya están bien lavadas y desinfectadas y les quita el rabito las vamos a rebanar y las vamos a poner aquí si ustedes no tienen un rebanador como este las pueden picar con un cuchillo ya que están picadas las revolvemos y este va a ser el relleno de nuestro pastel ahora en una bolsita vamos a poner nuestro chocolate blanco en una de las esquinitas cerramos la bolsita y nos tiene que quedar así vamos a cortarle la puntita de la bolsita pero muy poquito y le vamos a hacer líneas a nuestra fresa así de los dos lados vamos a hacer lo mismo con todas y vamos a dejar que sequen ahora vamos a colocar la base en la que vamos a preparar nuestro pastel y vamos a sacar uno de nuestros bizcochos lo ponemos en el centro si a nuestro bizcocho le quedó una pancita como que se infló lo vamos a tratar de emparejar le vamos a cortar esa pancita con un cuchillo y se la quitamos y ahora le vamos a poner nuestro relleno este bizcocho va así no va mojado con leche ni nada solo seco y nuestro relleno ya que lo esparcimos en el centro muy bien por todo el bizcocho vamos a sacar nuestro otro bizcocho y vamos a hacer lo mismo si le quedó una bolita o una pancita se la cortamos miren qué bonito color rojo quedó en nuestro bizcocho quedó bien esponjoso ahora éste lo vamos a voltear y se lo ponemos ahora en un recipiente vamos a poner nuestro chantilly si vieron el vídeo pasado del pastel de chocolate saben ya para qué lo vamos a poner aquí lo vamos a hacer mi batir para que se incorpore muy bien si acaso llegar a tener burbujitas de aire o algo lo vamos a meter a nuestra manga y yo voy a ocupar una boquilla así porque es con lo que vamos a cubrir el pastel ahorita les muestro ahora le vamos a poner el chantilly al pastel así miren aquí tengo un vaso con agua purificada de la que usamos para tomar voy a sumergir mi espátula que se humedezca un poquito para poder alisar el chantilly si se dan cuenta cuando humedecemos la espátula es mucho más fácil alisar el chantilly ese es un tip que aprendí apenas se los comparto a ustedes ahora de la misma forma que le pusimos chantilly aquí arriba se lo vamos a poner a los lados igual vamos a alisar otra vez humedezco un poco mi espátula dejo que escurra un poquito y alisamos ya que nos quedó bien cubierto le vamos a limpiar con mucho cuidado aquí abajo en nuestra base ya que está todo limpiecito con nuestro peine por el lado más grueso le vamos a hacer la figurita con mucho cuidado de no encajar demasiado para que no nos llevemos el chantilly es solo para marcar la figura ya vieron como nos quedó con el peinecito así es por todo alrededor continuamos con el chocolate que nos sobró le puse un poquitito más se derritió en el mismo baño maría y le voy a agregar cinco cucharadas de crema para batir mezclamos hasta que se incorpore muy bien ya que nos quedó así bien incorporado lo voy a sacar del baño maría para que se me entibie un poco y no me vaya a derretir el chantilly continuamos vamos a vaciar nuestro chocolate con crema batida a una bolsita de plástico también ahora le vamos a cortar la punta nuestra bolsita de chocolate esta sí va a ser un poquito más grande y con mucho cuidado se la vamos a colocar en la orilla del pastel para dar un efecto de gotas como está un poquito el líquido al ponérselo se va a empezar a derramar por los lados ya que se le derramó el chocolate así como gotitas le puse unos besitos con el chantilly estos besitos ya ya los enseñé a hacer en el vídeo anterior del pastel de chocolate aquí tengo ya mis fresas cubiertas de chocolate vamos a tomar una y se la vamos a poner al centro y luego las demás acostaditas ya es al gusto de ustedes la cantidad de fresas que le quieran poner y pues así me quedó terminado el pastel espero que les haya gustado les quiero compartir que este es pues no una sorpresa porque ya mi mamá graba las entradas y las salidas de los vídeos verdad pero lo hice pensando en que ya viene el 10 de mayo y es un presente adelantado para ella espero que le guste tanto como me gustó como me quedó a mí muchas gracias por vernos los dejo con ella como ven amigos la sorpresa que me preparó mi hija yo tenía entendido que íbamos a grabar una receta más pues le doy las gracias por este bonito detalle me encantó como quedó no dudo que esté delicioso si tienen oportunidad de prepararlo prepárenlo si les gustó denle like compartan con familiares vecinos amigos para que vean las recetas que tenemos aquí suscríbase si aún no se han suscrito yo los espero en el próximo vídeo adiós